Y además de lo que hemos sido presentados acá, al frente, en el presidio, lo más importante para nosotros es la presencia de todas y de todos ustedes. También yo quiero un aplauso Aplausos que significa el alcance que tiene, los contenidos y el impacto que tendrá la reforma política que ha hecho nacer a la Ciudad de México apenas hace unos cuartos días. Salud, por supuesto, con afecto y respeto a nuestros compañeros y compañeras que ya han sido presentados, especialmente a nuestro querido amigo y compañero Luis Ortega, nuestro coordinador nacional de la izquierda y a gobernantes, diputados locales y federales, compañeras y compañeros, dirigentes nacionales y estatales que se encuentran en esta ocasión. Además de lo que ha dicho Julio César en su intervención muy incompleta, debo decir que, por supuesto, que para un servidor ha sido motivo de un gran orgullo en haber tenido la oportunidad de declarar con presidente del Congreso y con presidente de la Comisión permanente hace apenas unos días, de declarar aprobada la reforma constitucional que hacen hacer con ese conjunto de nuevos derechos, de nuevas características a la Ciudad de México y colocarla en igualdad de condiciones, pero con el rango de Ciudad Capital a nuestra Ciudad de México en igualdad de condiciones con las 31 entidades por los 31 estados de la República. Hay que recalcar y subrayar que se trata, por una parte, del resultado de una lucha de décadas de la gente de la Ciudad de México, de este movimiento democrático y progresista que hace más de 20 años, 30 de sábado, realizó un primer ejercicio de un plebiscito para impulsar que la Ciudad de México fuera reconocida con breos derechos y que especialmente los habitantes de la Ciudad de México tuvieran la capacidad de poder elegir a sus gobernantes democráticamente. Fue un movimiento que se impulsó desde la sociedad civil y que acompañamos nosotros como partido de izquierda desde antes de que el PRD naciera y que sumó a centenares de miles de personas en ese primer ejercicio que se hizo desde luego sin ningún otro apoyo contra la disfunción de la propia sociedad. Y después vendrían nuevos impulsos que expresaban la potencialidad de la apuesta social y el deseo de participación de la Ciudad de México y sus habitantes en la construcción de un nuevo monumento para quienes aquí la habitaban fronteramente. Así sucedió en aquella situación social popular para enfrentar los resultados de aquel sismo que cimbró de una manera enorme y destruyó una parte de la Ciudad de México en 1985. Así se expresó también cuando en el movimiento círculo popular que por primera vez enfrentó el presidencialismo en las elecciones de 88 con una enorme participación de la izquierda y de la Ciudad de México se reveló como la principal entidad de la República que acumuló la mayor participación de la izquierda en las elecciones presidenciales del 88. Y luego vendría esta reforma electoral que permitió, después de haberla hecho en el 96 y en 1997, estamos hablando apenas de hace menos de 20 años, que por primera vez se eligiera, se empezó a elegir democráticamente a los gobernantes de la Ciudad de México, primero al jefe de gobierno y luego ya en el año 2000 a todos los jefes delegacionales. Y que no ha sido casual que por ello mismo, desde entonces la izquierda representada en el PRD haya ganado todas las elecciones de jefe de gobierno y la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México. No es casual esto, porque aquí en nuestra ciudad capital hay una enorme potencialidad, aquí se concentra, diría yo, lo fundamental del pensamiento crítico, democrático, progresista, libertario, de avanzada, de lo mejor que tenemos en el país. Esta ciudad cosmopolita que ha guiado los brazos a quienes no habían nacido aquí como un servidor, vino a hacer su vida aquí y que ha permitido precisamente que se conjuguen todas estas experiencias y potencialidades que el país tiene aquí en una sola entidad. Esto entonces hay que verlo como parte de un proceso que no fue resultado de la voluntad de unos cuantos, sino como concreción, como cristalización de los esfuerzos de centenares, de miles, de millones de personas, mujeres y hombres de regiones que han participado en este proceso. Y por otro lado, hay que decirlo también, con enorme satisfacción, que se trata, compañeros y compañeras, se trata no de un, como decía José César, de un mero cambio de nombre de la situación. Se trata de la reforma político-constitucional más importante que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas en nuestro país, para la ciudad de México, se trata al mismo tiempo también de enfrentar en una nueva situación nuevos retos. En esta nueva circunstancia, demostrar que se es capaz de ser el ejemplo de lo que el país debiera ser en su conjunto en no mucho tiempo. Es, por lo tanto, una enorme responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos, como partido político, como el principal partido político de la izquierda mexicana, y que queremos ser el principal partido político del país, también en cosas de meses o de años, y que al mismo tiempo, como partido, pero también como la izquierda, como la expresión organizada dentro del PRD, más importante a nivel nacional y también aquí mismo en la Ciudad de México, se trata de entender que nosotros tenemos retos y nuevas responsabilidades. Yo diría, un primer reto, y por eso es tan importante este taller, es el que entendamos con las distintas mesas de trabajo que se realizará en cosas de minutos, que intentamos y nos compenetremos plenamente del contenido de esta reforma, de lo que beneficia a la Ciudad de México, pero va a beneficiar a la gente que está allá, viviendo cotidianamente con sus familias, en las calles, en las distintas localidades y territorios del Instituto Federal. De que les vamos a explicar y convencer, por lo tanto, de que esto que se ha logrado es un triunfo de ellos, de las mujeres y de los hombres, que es un triunfo de todas y de todos nosotros, y que debemos saberlo aprovechar para poderlo plasmar con una buena elección de constituyentes el próximo primer domingo de junio, el 5 de junio. Y por lo tanto, junto con ello, nosotros tenemos la responsabilidad, el gran reto de ir a convencer a la gente que va a votar el próximo domingo, que vale la pena que lo haga por los candidatos constituyentes del Distrito Federal que propone el PRD, que logremos sacar la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de diputados al constituyente que se encargará de redactar y aprobar la primera constitución de la ciudad de México.